en redes sociales exigen justicia para la joven quien contó su historia a través de un vídeo a través del hashtag justicia para dani usuarios de redes sociales exigen justicia para la joven daniela quien denunció a través de un vídeo en sus redes sociales que habría sido víctima de abuso por parte de su ex novio el actor gonzalo peña y un amigo suyo de nombre eduardo ojeda siendo este último quien le habría violentado mientras que señala el actor no habría hecho nada para impedirlo según comienza a contar los hechos habrían sucedido el 14 de marzo de 2020 cuando se encontraban de viaje en acapulco el 14 de marzo del 2020 me violaron en acapulco fue la denuncia pública que hizo la joven quien señaló como responsables a gonzalo peña y eduardo ojeda daniela expresa en su vídeo que hace cinco años conoció a gonzalo y aunque la relación no funcionó lo volvió a ver en marzo del 2020 ante la insistencia de una de sus amigas quien comenzó a salir con el hermano del actor y quien también le aseguró que él la estaba buscando de nuevo por lo que ella accedió a darle otra oportunidad sin embargo daniela confesó que cansada de esperar a las autoridades decidió denunciar a través de un vídeo en sus redes sociales no sé si ésta sea la red social adecuada para hablar de esto pero es la única que tengo por eso decido hacer este vídeo por aquí dijo y es que la presunta víctima habría denunciado desde el día que todo habría sucedido pero se dice no ha avanzado su caso la denuncia ya está puesta la puse hace un año justo el día que pasó y pues no ha pasado nada ellos siguen libres y ellos siguen su vida como si nada hubiera pasado es más me acosan me mandan mensajes explicó daniela mostró los mensajes que el actor le ha mandado desde aquel día en donde le pregunta qué hizo mal y lamenta que ya no le hable más e incluso mostró los mensajes que le ha mandado a su hermana en los últimos días en sus dos vídeos de casi 10 minutos de duración daniela narra lo que habría sucedido esa noche y aprovechó para darle un contundente mensaje al actor de qué le pasa a mi familia te digo a ti gonzalo no entiendo no entiendo por qué sigues buscándome a mí y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana no entiendo por qué si viste que estaban abusando de mí no me ayudaste no entiendo no lo voy a entender pero quiero que sepas que te perdono tú en los mensajes me dices me pides perdón no aquí está la respuesta te perdono pero eres cómplice de mi violación tú estuviste presente y la denuncia también está puesta para ti a eduardo también le mandó un mensaje e hizo un llamado a las autoridades te perdono pero cada acción tiene una consecuencia y tú me violaste así que le pido a las autoridades que hagan justicia porque yo hice todo lo que una víctima tiene que hacer para que se haga justicia daniela comenta que otro de los motivos por los que decidió alzar su voz mediante redes sociales fue por miedo como temo por lo que pueda pasarme a mí como lo que pueda pasarle a mi familia a mi hermana y a otra niña por eso decidí alzar la voz explicó hasta el momento ni el ex novio de la actriz bárbara lópez ni eduardo se han pronunciado al respecto mientras usuarios de redes y figuras públicas entre ellas nat campos quienes también hicieron público sus casos de abuso han manifestado su apoyo a daniela